Presenta WowMX.TV Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Nuestra Herencia. Estás por WowTV. Yo soy Marco Fabricio Ramírez. Hoy vamos a tener un programa fabuloso. Tenemos un invitado de lujo. Le queremos agradecer desde ahorita el que se haya conectado. Estamos conectados con él hasta Chihuahua. Entonces, vamos a comenzar con nuestra sección de noticias. Hoy, por supuesto, esta semana es el fallecimiento del expresidente Luis Echeverría. Es un personaje que tiene que ver mucho con la historia. De gran trascendencia por lo negativo, desafortunadamente. Por ahí se decía que no hay mal que dure 100 años. Esperemos que no haya impunidad que dure 100 años. Y con eso nos quedamos. Es un momento para que lleguemos al fondo de muchas de las cosas que todavía no se aclaran. Y que los culpables que queden, pues pueden pagar por lo que hicieron. Y hablando de impunidad, precisamente, este programa se trata de hablar del pasado. Hablar de cosas que quedaron ahí. Cosas que la historia gubernamental, la historia oficial ha tratado de esconder. Parece que estamos tan justos de héroes que necesitamos inventar o crear esos héroes de bronce. Hoy tengo el privilegio de presentarles a ustedes uno de los grandes historiadores del villismo. Hace, no sé, unos tres o cuatro años en un grupo que tenemos de historiadores, preguntaba a una doctora, ¿cómo se llama el historiador que más ha investigado sobre Villa? Y en eso contestamos dos o tres personas, Rey de Selma Mendoza. Para nosotros, para muchos de nosotros, esa es la respuesta correcta. También en alguna otra ocasión me invitaron a hablar sobre las matanzas de chinos, ya que conozco muy bien el trabajo de un buen amigo. Y mencioné un dato que da Rey de Selma sobre una matanza de chinos en Torreón, la del 1916. Y en dos televisoras que las mencioné, solamente en otro desapareció el dato, como si fuera algo que no hubiera existido a pesar de lo documentado que está. Entonces, de ahí nace esta inquietud por conocer al personaje. Ahorita, afortunadamente, tengo la gran suerte de hablar con él por primera vez. Y les voy a platicar quién es. Rey de Selma Mendoza Soriano es originario de Ciudad Juárez. Nació en 1981. Realizó sus estudios de licenciatura y posgrado en Historia de México e Historia en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Obtuvo el premio Chihuahua y el premio Ensayo Histórico de la Revolución Mexicana en Chihuahua. Es autor de 14 libros que giran en torno a la historia de la revolución y el bandolerismo en el norte de México. De la historia de los templos católicos en el estado de Chihuahua, así como de múltiples artículos en revistas especializadas y publicaciones periódicas en Chihuahua, Coahuila, Durango, México y España. Ha participado como conferencista en diversos foros y seminarios de Historia de México y actualmente funge como encargado del Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Chihuahua. Yo tuve el gusto de leer este libro que se muestra aquí y para un historiador es muy importante el trabajo que está detrás. Yo nada más les quiero comentar algunos datos sobre esta investigación. Más de 1.450 notas al pie. La bibliografía consta de 198 libros. Entre esos 198 hay dos de mi compañero José Luis Chón. Hay 80, más de 86 entrevistas que realizó el autor. Y aparte se va a entrevistas que se hicieron con anterioridad, creo que son de los 70. Hay una cantidad de archivos, parece la lista de archivos que son los que revisa. Es un trabajo bien fundamentado y de verdad es una labor titánica. Rey de Sel, bienvenido a nuestra herencia. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Platícanos, Rey de Sel, ¿quién fue Francisco Villa? Francisco Villa, al hablar de este personaje siempre ligado o quiere ser ligado a una polémica. Es un individuo nacido en el último tercio del siglo XIX de una familia humilde de campesinos duranguenses. Específicamente nació en la ranchería de Río Grande, en el municipio de San Juan del Río, Durango, el 5 de junio de 1878. Y este personaje, bueno, sus inicios es un tipo dedicado al bandolerismo. Casi más de 30 años dedicado a la carrera bandolería. Es como yo lo identifico primordialmente. Que ha llegado el momento oportuno, bueno, pues se cuelga pues de esta oportunidad de reivindicarse al incorporarse al movimiento armado que fue el maderismo en 1910. Que si bien Villa no cambia de hábitos, sí el régimen de Madero le ofrece esa impunidad que venía buscando el personaje. Perdón, hay algunos, esto se da mucho en todos los aspectos de la revolución. ¿Tú crees que realmente existían esas ganas de incorporarse a un movimiento político? ¿O simplemente era seguir actuando con impunidad y conseguir el perdón? Porque sucedió mucho en la revolución, tanto en el norte como en el sur y el centro del país. Bueno, algo muy común en quienes ejercen el bandolerismo. Ok. Por lo que yo he abordado, el caso Heraclio Bernal, Ignacio Parra, el auténtico Francisco Villa, es que estos personajes son bandidos o se hacen bandidos porque quieren pertenecer, quieren impuestarse en una élite. No quieren combatir contra una élite, quieren formar parte de ella. Y la prueba está en que muchos de estos bandoleros norteños que estudié en mi tesis de maestría, cuando tienen la oportunidad, se hacen de propiedades, mantienen ligas con grandes propietarios, con hacendados, con mineros. Y es lo que Doroteo Arango, como es el verdadero nombre de Francisco Villa, buscaba en un inicio incorporarse a esa élite de la que él se siente excluido. Yo creo que no había manera de que Doroteo Arango, alias Francisco Villa, tuviera estas... No tenía la educación, no tenía las bases para entender de qué se trataba el movimiento político de Madero, que también es muy cuestionable sus formas. Yo creo que Madero aspiraba al poder, por eso incorporó a multitud de personajes, de los más oscuros delincuentes hasta personajes exporfiristas, reyistas. Y bueno, no tuvo reparo en aceptar que Doroteo Arango se incorporara a las filas de retención. Al final de cuentas, los políticos no son los que toman las armas, son la gente más humilde, entre ellos también los bandidos, que se aprovechan muchas veces de estas situaciones de violencia. Algo que me llamó mucho la atención también es que pasa lo que también pasó en muchos lados. Las principales víctimas de los revolucionarios no son los ejércitos contrarios, sino es la población civil. Y en ese aspecto, tú documentas que hay una crueldad inusitada, sobre todo en el territorio de donde eran los villistas. Sí, el personaje, bueno, voy a entrar un poco en el libro, El Crímenes de Francisco Villa Testimonios. Mi inquietud sobre el personaje nació años atrás. Mi propósito era hablar de estos personajes secundarios del movimiento revolucionario en el estado de Chihuahua, de los que se habla poco o nada, que se ven opacados por estas grandes figuras, ¿no? Pascual Orozco, Francisco Villa, Abraham González, etc. Entonces, recorría algunos poblados, algunas rancherías del estado en distintos puntos, buscando documentar la vida de estos personajes, Toribio Ortega, Guillermo Vaca, Francisco Yandés Portillo, etc. Y me llamaba la atención que Francisco Villa siempre era inevitable, ¿no? Siempre había una relación previa o se conoció o tuvo algo que ver con estos personajes locales. Y también me llamó mucho la atención la opinión que tenían estas personas, esta gente de campo, esta gente sencilla, honesta, vaya, a la hora de hablar y de opinar, que no tenían una buena impresión del personaje. Entonces, decía yo, bueno, pues, Francisco Villa es el gran caudillo, el que tiene, pues sí, un sinfín de seguidores, de admiradores, que incluso para algunos es hasta santo y le rezan. Yo no podía creer cómo la gente de campo tenía otra, una visión muy distinta a la que teníamos en las ciudades o las personas que tuvimos la oportunidad de asistir a la escuela, que tenemos bibliotecas cerca, que tenemos acceso a los medios de comunicación. Y ellos me platicaban cómo este personaje había de alguna manera lastimado a sus familias, a sus padres, a sus abuelos, cómo les había quitado lo poco que tenían. Y empecé a tomar nota de eso. Yo no quería, la verdad, abordar el personaje porque se mencionaba ya demasiado, pues sí. Muy estudiado, sí. Y bueno, eso es un historiador, no debe de pensarlo. Y bueno, esa fue la primera acercamiento que tuve con el personaje. Después, ya antes había leído el libro de Celia Herrera, Francisco Villa Ante la Historia, escrito en 1939, que es una cosa totalmente distinta, fuera de todo contexto que uno conoce sobre el personaje. Y me llamó la atención, y bueno, a partir del 2017, tomé la lista de nombres de víctimas que publica Celia Herrera. Y me llama también la atención que muchas de estas personas de las que hablaba Celia Herrera no eran estos grandes hacendados, no eran gente que militaron en la Revolución, no fueron estos caudillos locales a los que yo me dedicaba a escribir, de los que me dedicaba a escribir. Y empecé a recorrer esos mismos lugares, esas mismas rancherías que Celia Herrera visitó para ver qué podía encontrar. Ya no iba a encontrar los vivos, ¿no? Algunos de ellos sobrevivieron a esas matanzas. Sí, claro. O fueron testigos directos, encontré hijos, encontré nietos, donde, en estos pueblos, que me contaron historias muy semejantes a las que Celia Herrera plasmó en su libro. Y, ojo, ellos no sabían quién era Celia Herrera. Entonces, eso se me hizo muy importante para empezar a ver esta, no quiero decir esta otra historia, porque forma parte de la historia de Villa. No es el lado negativo, no es el lado oscuro, ¿no? Muchos de los pretextos de estos autores filovillistas actuales es por justificar estas conductas. Dicen, no, es que es el lado malo, es el lado negativo. Bueno, aquí tenemos... Puedo tener mal carácter, pero no puedo llegar a quemar vida a una persona, ¿no? O sea, eso no es el lado negativo de una persona, es una conducta recurrente, además, en el personaje, ¿no? Y, bueno, ese fue el primer acercamiento para este libro. Y, bueno, tuvimos que hacer también una selección de los casos que sí se pudieron verificar, ¿no? Y a partir de ahí, pues, empezamos a escarbarle en textos. Por eso la multitud de archivos que revisamos no quisimos dejar nada afuera. Y, bueno, a partir de ahí, escogimos en un principio 39 casos, en la segunda edición ya son 50 de los cientos de casos que hay de abusos de parte del personaje. Sí, Reyes, este, muchas... También, este, ahorita que mencionabas lo de quemar mujeres, parece que fue algo muy recurrente. Es así, hay que cuidar la alimentación para cuidar el cuerpo, hay que cuidar, hay que hacer ejercicio, hay que entrar en procesos de meditación, de una atención consciente, continua y constante de nuestra mente, ponerla en... Puede propiciar colaboraciones entre un diseñador y una marca ya establecida y fuerte. Nos encantan lograr esas colaboraciones. La industria es acto. Porque además sientes frío en los labios de esta parte y sientes como un beso. Sí, claro. No sé si me entiendes. Sí, 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 te envuelve, te abraza. El mismo Ricardo Anaya. ¿Qué nos puedes contar al respecto, Miquel Carita? ¿Qué opinas? Y el nivel con el que se está abordando la reforma eléctrica. Es una polémica, una polémica... No es lo que te pase con la vida, es lo que haces al respecto de ella. Esa es una de mis definiciones de amar. todos tenemos que buscar un don el don que tenemos y algunos como tú dices algunos son matemáticos otros son científicos pero cuando ustedes hablan de un testamento digital pues estamos hablando también ya de palabras mayores ¿qué es lo que te da esa autenticidad? hay grandes artistas, creo que lo que me hace diferente a todos ellos es que yo canto desde el corazón porque de verdad vuelven a poner en el ridículo de siempre a la 4T la realidad siempre nos alcanza y para eso vamos a abordar el conflicto latinoamericano precisamente está pasando de México a la Patagonia muchas situaciones que tienen que ver con elecciones grupos sociales son unos animalitos preciosos ¿verdad? mira es un animal de compañía de fácil manejo si te fijas son pequeños el que tú tienes ya no es tan pequeño te traje te traje uno de alrededor de 6 meses vamos a ver como les comentaba los próximos estrenos una película preciosa que me tocó ir a la función de prensa que se llama te llevo conmigo el escritor el periodista el galerista y quien sabe cuantas cosas y lo que se acumula en la semana esos pedazos de vida de Sandra Becerril y todo lo que tienes allá adentro y que lo plasmas en unas letras increíbles que te van llevando simplemente lo que les acabo de leer pero estar aquí contigo y que seas mi padrino y que manifiestes lo que significa para ti la tinta en la piel es increíble Sandy sabes que te quiero muchísimo en esta historia en la que una cantante muy famosa y su novio que también es un cantante muy famoso escribe una canción que se llama Marry Me Cásate Conmigo como ustedes conecten con el dibujo está perfecto y ahí tenemos a este personaje es fácil dibujar así que pues anímen wowmx.tv 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 perdón creo que nos ganó el corte pero este otra vez la pregunta creo que es una manera el de quemar vivas era especialmente contra mujeres y niños hay un caso que pones ahí el de lugar de abarrio que es terrible entonces como que dependiendo de las víctimas era el método de asesinato que utilizaba en el caso de los chinos que también leía ahí y que me entero por tu obra si en Torreón fue la mayor matanza pero si sumamos las que se hicieron a lo largo de la historia pues en Chihuahua el número es increíble y sobre todo esa costumbre de hablarles de convertirlos en mineros que significaba aventarlos a las minas ¿nos puedes platicar un poco de eso Rey de Cel? bueno de los casos que se de los 50 casos que se documentaron se eligieron específicamente porque se pudo hacer un cruce de fuentes no nos quedamos nada más con una versión periodística o testimonial sino que se buscó también documentarlo con libros textos con documentos oficiales de las que tenían relaciones exteriores y bueno así desafortunadamente uno de los métodos recurrentes de Francisco Villa para ejecutar a civiles civiles desarmados era quemarlos vivos no entiendo yo cuál era la dinámica o cómo escogía el método de asesinar así a estas personas pero por lo regular las mujeres eran las que eran quemadas vivas está el caso del lugar de barrio está el caso de Celsa Caballero también una anciana de 71 años de las Lucitas abuela y nieta Luz Portillo y Luz García de ochenta y tantos años y veintinueve me parece y este un hombre Santos Merino también un hombre mayor fue quemado vivo y bueno en el caso de los chinos hubo el caso de mujeres que por haberse casado con ciudadanos chinos en la región de Camargo fueron quemadas vivas junto con sus hijos y bueno este en el caso de de los ciudadanos chinos que fueron asesinados por Villa algunos fueron lanzados a los tiros de mina en Parral de la Alvarado Mining Company alrededor de 60 manejan los reportajes de la época y otros ciudadanos estadounidenses que fueron testigos de estas matanzas y que ayudaron a sepultar algunos de los cuerpos que fueron quedaron regados otros chinos que fueron colgados en en las en las orillas del río de Parral otros en Camargo en Jiménez otros alcanzaron a escapar a la frontera a refugiarse en Estados Unidos pues ellos contaron a las autoridades estadounidenses muchos de estos abusos de estos asesinatos en masa que no solo fueron cometidos contra chinos sino también se persiguió a a italianos se persiguió a gente del medio oriente si sirios verdad por ahí mencionas algunos sirios algunos sirios si la mayoría alcanzaron a escapar tenemos el testimonio de sus familias tenemos testimonios documentales de cuando cruzan en Estados Unidos y les proporcionan asilo y bueno contra los chinos esta esta xenofobia de Villa contra los chinos era común en la época en los mexicanos de la época era no era justificada de ningún modo estos ciudadanos chinos llegaron en la época del porfiriato eran gente muy laboriosa muy próspera comerciantes sembraban hortalizas etcétera pero Villa lo llevó a un grado inaudito inaudita violencia en algunos estados de la república principalmente en sonora hubo leyes donde prohibían a los mexicanos casarse con mexicanos o mexicanas casarse con ciudadanos chinos o chinas y aquí Villa pues lo que hizo fue perseguirlos los acusó de venir a apropiarse del dinero de los mexicanos de sacar el dinero de México para mandarlo a sus familias es algo que ya lo hemos escuchado recientemente en otros países y bueno una matanza que hubo muy significativa por ser Torreón donde en Torreón en 1911 las tropas maderistas civiles mataron a más de 303 chinos en diciembre 1916 Villa asesina a más de 20 más de 20 chinos todos eran ajenos a la guerra sembraban hortalizas eran comerciantes y algunos menores de edad eran estudiantes y además tú tú perdona que te interrumpo tú proporcionas exactamente el nombre de cada uno de ellos en tu en tu libro si la cámara de comercio china hace un una lista para hacer el reclamo al gobierno mexicano y obviamente para enviar a la embajada china que era la la encargada de hacer el reclamo se recuperan los nombres el oficio y la edad muchos digamos pues admiradores del personaje han querido desviar la atención diciendo que Villa no tuvo nada que ver con la matanza de chinos si no tuvo nada que ver con la matanza de chinos de 1911 pero en diciembre de 1916 ahí si tuvo mucho que ver si es un truco que se ha usado mucho por algunos historiadores de hecho este algunos historiadores filovillistas lo que hacen es no es que mencionen cosas sino que dejan de mencionarlas como algunas de las matanzas más grandes como San Pedro de la Cueva y algunas cosas de esas se dejan de mencionar o se se trata de dejarle la responsabilidad a sus alternos que también creo que es importante mencionar eso es una estrategia muy propia de quienes también están ahorita aplaudidores del régimen actual usan la misma fórmula denostamos a la persona negamos el pasado decimos que es un mentiroso decimos que eso no existe porque cárcel nunca lo menciona entonces muy barata la forma de descalificar y bueno en sí negar los hechos es más fácil que documentarlos y además de estos chinos que fueron asesinados en Torreón Villa con las masacres que hacen Camargo Jiménez Chihuahua completa casi 300 ciudadanos chinos asesinados entonces pues estamos hablando de un genosticio prácticamente sí otra cuestión al final sobre todo la gente que ataca Villa eran gente que en un tiempo fueron afectos a él pelearon con él amistades incluso y hay cierta pues como miedo a la traición y demás que lo hace hasta cierto punto como que sale de sus casillas y empieza a irse sobre la gente cercana que eso le cuesta mucho mucho apoyo sobre todo en la zona que estaba ¿no? sí bueno se ha hablado yo no lo puedo decir como historiador pero se habla de que algunas personas que tienen conocimientos de psicología de psiquiatría han dicho respecto a sus actos que tiene rasgos de psicopatía ¿no? algo sí que es muy característico del personaje que leemos en prácticamente todas las obras es que siempre lo lo temía ser traicionado ¿no? daba primero el golpe antes de que se lo dieran a él ¿no? y cabe decir que muchos de los algunos de los testimonios que utilizo en el libro para hablar de fusilamientos de masacres de asesinatos llevados a cabo sin juicio previo muchos de los testigos fueron villistas Darío Silva es uno de ellos que dice que en cada ciudad que entraba había por lo menos de 50 a 250 personas eran ejecutadas sin juicio previo muchos sin haber sido detenidos con las armas en la mano otros nada más por ser simpatizantes del horosquismo en fin para la época en que Villa está operando en México ya había una ley de 1907 de la Haya que hablaba sobre el tratamiento que se le debía dar al prisionero y que no debía molestarse a los civiles aquí el pretexto acostumbrado de todos estos admiradores del personaje es que en una guerra mueren todos que no hay que no se puede muchas veces evitar la muerte de civiles y estos excesos la verdad es que muchos de estos asesinatos fueron cometidos muy lejos de los campos de batalla muy lejos de los contextos de guerra y muchas mujeres que fueron atacadas fueron atacadas dentro de sus casas a uno o dos kilómetros de donde fueron los combates si eso quería preguntarte hay la violación como arma de guerra como arma de terror es terrible pero aquí se usó mucho sobre todo en la cuestión de Villa y ahí es donde la novela el cuento las películas tratan de borrar esa historia tan negra que ahí están los testimonios ahí está el pasado ¿qué sucedió ahí Rey de Cel? Bueno los abusos desafortunadamente los abusos contra las mujeres contra las niñas era muy común desafortunadamente en todas las facciones pero una de las características de las tropas villistas alentadas por quien los comandaba este pues era el villismo ¿no? era es algo muy recurrente en las historias de las tropas villistas cuando la gente habla de villa en los pueblos en los ranchos siempre viene a colación las mujeres oh sí mi abuela la escondieron nos platicaba que la escondían en las norias en los hornos de pan en los techos ¿por qué? porque los villistas cuando entraban secuestraban a las mujeres se las llevaban abusaban de ellas muchas de ellas no volvían a aparecer y un caso emblemático en Chihuahua que incluso Elena Poniatowska lo había tratado años atrás en uno de sus trabajos es precisamente la violación masiva de mujeres en Amiquipa que ocurrió en abril de 1917 y en donde 110 mujeres alrededor de 110 mujeres fueron abusadas por Francisco Villa y sus hombres tengo los testimonios que no son ajenos a nadie que están ahí a la vista de todos de algunos soldados villistas que estuvieron presentes y que se negaron a tomar parte en esos abusos y que después lo declararon años después y sus entrevistas están grabadas transcritas en el Instituto Nacional de Antropología e Historia ahí están ahí han estado siempre y Nicolás Fernández que era el segundo de Villa en ese momento se encierra con algunas familias y da la orden de que incluso si es el propio Villa el que intenta abrir la puerta de la casa para entrar para sacar a esas mujeres dispararan contra él y bueno no ocurrió pero si hubo ese abuso nosotros logramos recuperar por lo menos un hombre de una mujer que sobrevivió que sufrió abuso que la escondieron que se escondió la rescataron y dio testimonio de ello en Amiquipa es algo muy difícil no se puede tratar no es muy fácil pues que la gente actualmente todavía hoy quiera hablar de eso o sea sigue esa herida presente en el pueblo sí sí porque estamos hablando de un pueblo pequeño estamos hablando de que fueron más de 100 mujeres hay algunos nombres que no se me permitió publicar precisamente porque pues sus familias aún están vivas ¿no? y es doloroso pues es vergonzoso que esto parezca así ¿tú por qué crees ante todas estas evidencias que has buscado tú y algunas otras personas y los testimonios y todo ¿por qué hay esa necesidad de algunas personas dentro del gobierno dentro del poder incluso dentro de la academia de mantener una imagen impoluta de Villa que es insostenible ¿por qué? ¿a qué se debe? ¿qué necesidad tenemos? o sea no podemos aterrizarlo como dices tú como un hombre con virtudes con defectos ¿por qué crear esa esa imagen? ¿a qué se debe? ¿y por qué eres especial en este en este personaje? yo la verdad ahí sí yo no podría responder eso yo creo que habría que preguntárselos a ellos yo lo que hice en este trabajo fue poner otro eh la perspectiva de personas que ven el villismo de otra manera desde su de lo que ellos padecieron y lo que a mí me llamó me llama la atención ahora es lo que la andanada de insultos de ataques que vienen después de que el libro sale publicado ¿no? como si mi intención hubiera sido nada más la de bueno como si mi intención hubiera sido de enostar al personal lo cual no es así como historiador yo me atengo a las evidencias a la interpretación de documentos incluso algunos de estos autores y lo voy a decir con nombre y apellido Pedro Salmerón Paco Ignacio Taibo que dejan mucho que desear sus trabajos yo tengo la obligación como historiador de incluirlos en la bibliografía de analizar sus textos de criticarlos y ellos pues en cambio no lo hacen conmigo porque pues creen que sería darme importancia a lo que a mí no la verdad no me interesa pero por lo menos yo como historiador tengo que abordar estos temas y más siendo de Chihuahua siendo un personaje tan digamos abordado están las jornadas de Parral hay gente que le reza que tiene yo no yo no podría explicar es un fenómeno que se da desde los años 30 y luego viene en los 60 cuando el gobierno precisamente Luis Echeverría lo de Díaz Ordaz lo canoniza y luego Luis Echeverría pues pone las no sé si es en su periodo cuando ponen letras de oro su nombre se reconcilian con esa parte de los revolucionarios que perdieron y lo integran al Panteón Nacional es político para mí yo creo que es politiquería es este es el el hacer uso de estos personajes para 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 justificar al Estado y bueno porque estos porque en la Academia porque estos historiadores no 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 quieren ver no quieren abordar no quieren aceptar estos trabajos no lo entiendo no sé si es por sus intereses no sé si es porque eh pues algunos de ellos académicos son verdaderos fans así con todas las letras son fans del personaje pues ahí ya está demasiado sesgado el asunto ¿no? ya yo no me digo ni detractor ni fan mi trabajo es ser historiador sí y a veces al personaje le hace más bien ponerlo en su en su realidad histórica ¿no? sabemos que en los movimientos armados no gana el que tiene la razón ni el que va por la casa más justa sino gana a veces el que tiene mejores armas y es más cruel entonces es una constante que se ha dado y que pues eso pasó en la revolución mexicana ¿no? y creo que queda ya fuera del bar o sea estamos en otras épocas en las que la violencia ya debe dejar de debe dejarse de lado y este tipo de personajes no hay manera de verlos de otra manera o sea Francisco Villa es el el sinónimo de la violencia desmedida está muy lejos de ser ese personaje benevolente como lo pinta ¿no? o sea yo no he hallado evidencias de eso habrá gente a la que le repartió a la que le dio sí como hoy los narcotraficantes es muy parecido el método recordemos que Villa fue 30 años bandido si precisamente me sucedió eso yo estaba leyendo la violencia los crímenes por ejemplo él llegaba y pedía un préstamo forzoso y el préstamo forzoso es si no me entregas 15 mil pesos mato a tu esposo se llevaba la gente no se la llevaba o sea lo dices con todas las palabras la secuestraba y pedía rescate por ellos la manera en que mueren en que los ahorca en que les dispara a veces ponía 4 o 5 personas en fila para ahorrar cartuchos y tú lees que eso sucedió hace casi 100 años o más de 100 años y ver lo que está pasando actualmente en algunas partes del país y por desgracia es una una violencia recurrente que tiene que ver con el crimen organizado entonces este no sé si estamos condenados a sufrir esa violencia permanentemente y quizás pensando un poco en el futuro un régimen que llegara a hablar de ese crimen organizado como eres bueno sería terrible que quizás es lo que a muchas de las víctimas que les sucede es esa frustración ese dolor que gracias a la verdad pues se tiene que ir sacando poco a poco yo creo que deberíamos repensar qué tipo de personajes se les rinde ese tipo de peticía y creo que Villán está muy lejos de ser un ejemplo para la juventud o para lo que sea por lo que lo ha analizado o estudiado sí la verdad es un personaje bastante hizo provocó bastante daño pues por lo menos a Chihuahua al estado de Urango muchas localidades no se volvieron a recuperar el daño de la revolución mexicana de este movimiento a estos estados todavía hay fecha que poblados no han recuperado por ejemplo la población que tenían en esa época y bueno Villa fue un factor uno de los factores que influyó mucho en la devastación de estos de estos estados hay que decirlo así los números ahí están esta enajenación verlo como Robin Hood cuando uno ve el estatus de muchas de las víctimas de las que documenté en el libro muchos de ellos vivían al día eran campesinos eran obradores eran gente que andaba descalza eran estaban muy lejos de ser esta idea que nos pretenden vender él nada más atacaba a los ricos y aún así atacar a los ricos creo que también vende muy bien políticamente sobre todo hoy pero no quiere decir que esté bien y en el libro precisamente lo hicimos eso abordar a quienes si estaban metidos en el asunto de la guerra del conflicto armado y que aún así sufrieron abusos como los militares las mujeres las soldaderas creo que platicas hay un evento también tremendo sobre las soldaderas en la estación del tren que la pasaron si también ese hecho me causó mucho pues sí impresión que algunos autores pretendan minimizar esa matanza como Taibo en su libro poniendo en duda el hecho en sí cuando uno va a Camargo que este señor no hizo ahí todo mundo habla de ese evento da nombres ubica lugares hay testimonios grabados incluso en los años 80 todavía vivía Stanislao Muñoz que lo entrevistaron en Televisa y él habla de lo que él vio recuperamos artículos de periódico de la época testimonios gente que descendía de de algunas de las de los niños que sobrevivieron a la matanza ahí murieron alrededor entre 70 y 100 mujeres además de sus de los esposos de sus maridos de sus acompañantes 60 hombres que fueron arrojados una noria y algunas de estas mujeres traían niños en brazos y obviamente pues muchos de ellos murieron atravesados por las balas de los villistas otra de las cosas favoritas en el caso de este evento de los que sí admiten que ocurrió de los villistas es que que una mujer había disparado contra contra Francisco Villa tres tiros pero tan sencillo como recurrir a las memorias del secretario de Villa que estaba a un lado él jamás menciona esos tiros él dice que la mujer lo insultó y que Villa se enojó tanto que le disparó con su 4440 y que no contento con haber matado a la mujer del pagador que le había ido a reclamar la vida de su esposo que ya había sido asesinado ordena que el resto de las mujeres fueran asesinadas junto con sus hijos no falta el simpático que dice que las mujeres soldaderas iban armadas cosa que es falso soldaderas es un término que se usa para decir que es la acompañante del soldado si apenas los soldados iban armados seguramente iban a ir armadas las mujeres ellas lo seguían a todas partes con sus hijos en brazos hacían la comida los acompañaban y ya no eran gente que hubiera ido armada es ilógico es absurdo y como lo quieran poner como lo quieran pintar ese fue otro asesinato en masa cometido desafortunadamente otro más cometido aquí en Chihuahua por Francisco Villa el 12 de diciembre de 1916 si que es otra cosa la idea de Villa que hay en Chihuahua que lo tuvieron tanto tiempo ya la que existe en el centro de México es completamente diferente sobre todo por las personas también se agradece que se haya hecho esa investigación en situ creo que es importante y como bien mencionas ese episodio en específico tú platicas las tres o cuatro versiones que hay y las vas sustentando poco a poco para que cada quien vaya sacando sus conclusiones eso creo que es lo que vale de tu obra si si la idea no es llegar además no es llegar a decir esto es la verdad y ya eso es costumbre de otro historiador yo yo lo que estoy haciendo es por eso el subtítulo de testimonios son testimonios que reunimos no solamente de familiares directos no solamente de libros de archivos se toma en cuenta también que dicen las contrapartes los autores afines al personaje esa es una tarea fundamental de un historiador de poner toda la evidencia contrastarla y eso lo hacemos con este libro y con todos los que hacemos y es la obligación de un historiador claro bueno y el libro en un inicio la idea era hablar de Chihuahua Sonora y de Durango después fueron surgiendo más casos que se pudieron documentar de Guanajuato de Zacatecas y de la propia Ciudad de México también ahí podrán encontrar algunos de ellos cuando Villa y Zapata fueron dueños de la Ciudad de México se cometieron abusos desapariciones forzadas abusos contra mujeres extorsión robo que también curiosamente pues son pocos los autores que muy pocos los que hablan sobre sobre esa lo ocurrido en la Ciudad de México y es una constante donde llega Villa hay desapariciones hay extorsiones hay asesinatos y demás entonces creo que sería muy conspiranoico de mi parte o de estos autores decir que eso nunca ocurrió y son inventos ¿no? de de los conservadores Exacto sí que es lo que lo que sucede y sí en realidad al publicar tú este libro recibiste una andanada de críticas que pues fueron críticas pero no se quedan en sustentarlas documentalmente yo no he visto que se insulta pero no que se demuestra entonces este pues ese es el interés de que nos platicaras y de darte este espacio Rey de Sel tú en el libro pones la dedicatoria en el libro es para las víctimas anónimas de una guerra fratricida que finalmente eso fue la revolución mexicana una guerra fratricida ¿no? Sí desde mi perspectiva de mi particular punto de vista si la revolución fue una una catástrofe demográfica económica política para México que sirvió nada más de lo digo yo para que sostiene un régimen por otro yo creo que peor creo que se pudo haber llegado un cambio generacional democrático lento sin destruir las instituciones sin destruir lo que ya se había hecho y que se había hecho bien simplemente pueblo que se tomaba ciudad que se a la que se llegaban eran destruidas infraestructura sus bibliotecas se perseguía a las personas por por chismes se destruyeron familias mucha gente salió del país etcétera o sea por donde lo quieran ver los números los fue una guerra entre mexicanos que lo único que hizo fue devastación demográfica política económica y que al último pues se impuso un régimen yo creo que peor antidemocrático que presume de avances sociales que que pudo haber sido que pudo haberle dado continuidad a los que ya venían y pudieron haber sido mejores por eso por eso creo que se desvaloriza la vida humana se pone por delante las banderas políticas y no importan los nombres no importan las cifras y ahora que se sacan o que se les menciona son incómodas ¿no? claro ahorita hablabas de destrucción de bibliotecas y de archivos ¿tuviste algún problema en recabar archivos que fueron destruidos o a lo mejor que fueron escondidos o levantados ¿viste alguno de esos problemas en tu investigación? sí tratándose de Francisco Villa creo no voy a decir nombres hay nombres pero bueno desde muchos décadas atrás hay una constante en los archivos locales por lo menos de Chihuahua de Parral no digo ahorita ahorita están en muy buenas manos el archivo por lo menos el de Parral está en muy buenas manos pero décadas atrás décadas muchas décadas atrás hubo un saqueo tremendo de archivos todo lo que no hay nada no queda nada en el expediente por ejemplo la asesina de Villa incluso de cuando se le le roban la cabeza no hay un solo documento oficial aquí mismo en la ciudad de Chihuahua hay uno o dos que quedan las puras portadas en el archivo del Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua no digamos del archivo histórico de de cultura del estado donde desafortunadamente hay gente muy incapaz gente que es muy cerca muy fan del personaje que no quiero pensar que vayan a seguir desapareciendo los documentos en la ciudad de México me llamó la atención que hay archivos donde están las entrevistas grabadas están transcritas algunos de los descendientes de Villa que dieron entrevistas al proyecto oral de Lina no se pueden consultar en fin me puedo ir con varios en Durango en el archivo histórico del estado de Durango desaparecieron muchísimos documentos del personaje y bueno algunos de los que citó Cats es ya no los conseguí me llamó mucho la atención eso no voy acusando a nadie pero bueno creo que muchos por este fanatismo por el personaje por tener algo un documento nos extrajeron otros en otras épocas por cuestiones políticas pues como vamos a dejar que un documento que dice que Villa era bandido pues como los vamos a dejar ahí y los extraían aún así pude localizar alrededor de 30 documentos que hablan de Villa bandido de Doroteo Arango bandido en Durango aquí en Chihuahua también y sí sí es algo terrible desafortunadamente y no solamente al abordar la historia del personaje cualquier etapa histórica de México desafortunadamente los archivos han perdido muchos documentos han sido víctimas de guerras de caprichos políticos de de este de malos administradores de robo hormiga en fin muy bien pues rey de cel este algo más que nos quieras comentar alguna otra cosa pues yo agradezco el espacio de verdad que son pocos los espacios que en los que se pueden promocionar estos textos yo los invito pues a que lo lean a que leen la oportunidad de leerlo que no se queden con solo versiones sesgadas de otros autores que lean de todo yo no digo que no los lean pero no se quieren nada más con eso y aplauden estos espacios ojalá pues podamos compartirles más adelante de otros textos de Villa tenemos varios y bueno agradecerle nada más veo que tienes este has escrito 14 libros puedes platicar alguno de ellos rápidamente además del de de los que me de Francisco Villa a lo mejor con lo que tiene que ver con el personaje tengo uno que se llama el villismo de la iglesia católica también al menos aquí en Chihuahua cuando Villa fue gobernador y cuando dominó el estado la iglesia se convierte en una prácticamente en una oficina más del gobierno de Chihuahua cuando expulsa al obispo expulsa a los sacerdotes que no le gustan e impone autoridad religiosa que le interesa documento los ocho o nueve sacerdotes que murieron a manos del villismo en varios estados del norte está también el libro de bandoleros y rebeldes volumen 1 y 2 que aborda la historia del Villa Bandolero que va de 1878 a 1910 y de 1910 al 11 documentamos toda su trayectoria como bandido además de la heredad clobernal Ignacio Parra el auténtico Francisco Villa que si existió del cual Doroteo Arango toma el nombre tenemos también el frustrado fusilamiento de Francisco Villa encontramos el expediente en la Sedena del juicio que se le llevó cuando fue mandado al pelotón de la Revolución en 1912 y ahí desglosamos el expediente y hacemos toda esta historia de cuando iba a ser fusilado y bueno varios otros textos que podrán pueden consultarlos verlos a la venta en mi página mi fanpage que se llama Rey de Selmendoza Soriano pueden entrar ahí y solicitarlos consultar algunos posts que subimos o reseñas sobre estos libros no me resta más que agradecerte la invitación Rey de Selm muchas gracias por estar aquí esta es nuestra herencia nos vemos en la próxima semana yo soy Marco Fabricio Ramírez síguenos por redes sociales Twitter Instagram Facebook y Youtube estás en Wow TV hasta la próxima Wow MX Wow Wow y